¡Ah! ¡Eso estuvo cerca! ¿Qué quieres decir con sobreactuado, Gary? ¡Oh, ese susto me dio hambre! ¡No puedo escribir con el estómago vacío, Gary! ¡Debo alimentar a mi cerebro! Ahora veamos. Debo escoger... ...el pan correcto. O blanco de centeno. O pan negro. ¿Visitas para mí? ¡Hola! Paquete para el señor Esponja. ¡Grandioso! ¡Gracias! Y, dígame, ¿le gusta repartir correo? Eso pone el pan en mi mesa. ¡Dicenteno o negro! ¡Ay, rayos! ¿Usted se entrega su correo o tiene su propio cartero? ¿Pero quién le lleva el su correo? ¿Hay una cadena de carteros que entregan correo a otros carteros? O quizás un buzón resuelve todo. ¿No tienes un ensayo que escribir? ¡Tienes razón! ¡Se supone que debería estar escribiendo un ensayo! En otras noticias, un ciudadano local, Bob Esponja, solo tiene pocas horas para escribir su ensayo. Pero él aún sigue haraganeando. ¿Cuándo aprenderá? Oye, Bob Esponja, ¿por aquí vas? Siéntate. Y relájate. ¡Oh, no! ¡Medianoche! ¡Debo volver a mi escritorio! Eso sí que estuvo cerca. ¡Mis pantalones! ¿Eso? ¿Aquí abajo? ¡Tú, sube aquí! ¡Debo volver a trabajar! ¡Libertad! ¡Detente, por favor! ¡Eres distante! El tiempo se acaba, Bob Esponja. Solo te faltan 799 palabras. ¡No! ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¡Auxilio se acaba de mi casa! Bob Esponja, Bob Esponja, ¿por qué? ¿Por qué me encendiste el fuego, Bob Esponja? ¿Por qué no has escrito tu ensayo? ¡Daja de perder tiempo! ¿En dónde está mi ensayo? ¡Ahí estás! ¡Ah! ¡Debí dormirme! ¡Veamos! ¿En dónde estaba? Debes mirar el reloj ¡No! ¡Es casi las nueve en punto! La clase empieza en cinco minutos ¿Cómo voy a escribir este ensayo en solo cinco minutos? ¿Cómo voy a saber qué no hacer ante una luz de parada? Ya sé qué voy a hacer, jugar con mi molusco Y hacer un emparedado Encender velas, beber agua Llamar a tus amigos Dar golpes de cara ante el televisor Y hablar con el cartero y caer ¡Señora Puff! ¡Señora Puff! ¡Terminé! ¡Las ochocientas palabras! ¡Terminé! ¡Aquí lo tiene! ¿Señora Puff? ¿Dónde están todos? ¡Oh! ¡Aquí está, Bob Esponja! ¡Aquí tiene, señora Puff! ¡Ochocientas palabras! ¡Todo acerca de las luces de parada! ¡Hay que no hacer ante ellas! ¡Oh, lo siento, Bob Esponja! ¡Traté de llamarte! Debo ir a una convención de profesores ¿Pero qué hay de mi ensayo? Eh, decidí anular la tarea Y a cambio iremos a una visita de campo Donde están las luces de parada ¡Te veo la próxima semana! ¡Estoy con un estúpido!